Siempre estarás, corazón Vamos, por siempre Para el amigo que se fue Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte Dios mío, levante la mano Todo el mundo levantando la mano Si les gusta el terror aquí Vamos a bailar, dice El único espectáculo total Quiero tenerte por siempre Amanecer a tu lado Besar un poquito para que me cambie Eduardo Párate por siempre Tengo las noches con sus orejas Y mis ojos de compañía Es más grande Pero la pasión Y la ilusión es más fuerte Para seguir pensando y creyendo En este gran amor Tú siempre estarás en mi mente Y con cariño Y con cariño te mando, te mando Mati Méndez Hasta arriba Hasta arriba, Diego Por solo Y la ilusión es más grande Para mi hermano querido ¡Y si eres otra vez! ¡No wa! No wa! en Madrid, mi compañía, por siempre estarás en mi mente y en mi corazón, por siempre todos los recuerdos me miran en mi, me va llegando un pasillo en mi vida, pero quiero decirte que por siempre estarás en mi mente y va llegando un pasillo en mi vida, pero quiero decirte que por siempre estarás en mi mente y en mi mente, por siempre estarás en mi mente Gracias señor bendito, con el talento, con la capacidad de amar al micrófono Orozco, hasta arriba para el rete Teleprogreso, Teleprogreso, el canal de tu identidad El canal de tu identidad, Teleprogreso en la casa Feliz Navidad Salvo de Benitez Salvo de Benitez Salvo de Benitez